Este paso doble vamos a darle guay que va para las vías, ¿vale? Este tiene que salir. Como es obviamente claro que a la final no pasamos vamos eso creo yo. Y si pasó es que el jurado o le pega mucho al caldo pues que está peor que yo. Vamos a ponernos serio y mi última letrilla la quisiera aprovechar. Para pedirle disculpas tan solo a una persona que se puede molestar Hay mujeres que este tipo lo aguantan un año entero Pero de cachondeo tienen bastante vero Si una madre se muere por sus hijos Quien carajo soy yo para tomarlo a mi torreo Tu perdón Tu perdón hoy me hace falta Que si me lo conseles ya me quedo tranquilo Tu perdón Tu perdón hoy me hace falta Pero si me lo niegas te juro que quemo el tipo Corazón, como de eso a ti te sobra Me veo con la bendición Para demostrarle a Tocay Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Y si esa madre me perdona Los demás que se callen Que esto es carnaval Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Que esto que está aquí tan solo es un disfraz Gracias por ver el video.